La idea original era que los pintores murales se salgan de la pared o la utilicen de otra manera y los que no utilizamos el muro pintáramos algo y me apetecía probar a pintar un muro. Y justo en ese tiempo salió ese documento interno de Eurovisión en el que había una lista de banderas que no debían aparecer en televisión durante el festival. Y un poco esa aleatoriedad de quién había decidido cuáles eran las banderas que no debían aparecer en televisión me interesaba. Entonces lo que hice fue coger pedacitos de todas esas banderas y hacer una composición abstracta. Se formaba una especie de cosa geométrica más o menos estética pero a la vez se intuía que pasaba algo un poco oscuro. Pues realmente hay elementos totalmente intocables e incluso a mí me daban un poco de miedo meterlos. Sobre todo por ejemplo el pedacito de bandera de ISIS del Estado Islámico me parecía muy muy peligroso y a la vez está tan tan fuera de contexto. Y luego me interesaba un poco el que fuera un muro por el cual o me pegaba a todo el mundo o no me pegaba a nadie. No poder estar ni a favor ni en contra del muro. En general me parece que es un tipo de festival de arte urbano. Que tiene otro planteamiento que no es tan tendencioso, que no hay grandes marcas detrás, que hay un trabajo de fondo todo el año. Y además cuando ya vine hace un mes aquí era todo el rato ver que había ganas de trabajar de verdad y que si queríamos utilizar la risografía la utilizábamos. Que si proponía una marcianada muy poco de arte urbano la recibían y la intentaban llevar a cabo. O sea que muy bien. Siempre he estado fascinado con el fenómeno meteorológico del rayo verde en sí y con la idea de hacer un fake. Es como algo muy romántico, muy idealizado y quería hacer un esfuerzo brutal para provocar un pequeño momento de magia en algún lugar. Una vez aquí es verdad que entre que la ciudad tiene esas cosas de las colinas. Por un lado hay como una relación así entre alturas y tal que me interesaba y luego también entre esa cosa de los barrios, de cómo besan son. Es una pequeña fortaleza burguesa protegida por la UNESCO, donde está la Francia, esa Francia que todos proyectamos y fuera de la fortaleza está la Francia real. Y de alguna manera utilizar esos otros barrios y esa otra arquitectura ya no es la colina sino que es el gran edificio feo, feote, que tiene otro rollo, es otro paisaje. Y me apetecía como meter este elemento romántico en este paisaje feo. Feo y bonito a la vez. No se trataba de hacer un público que va a ver algo que ocurre sino que me interesaba más el público accidental. Lo que estoy encontrando hasta ahora, que igual es mi visión española, es que la gente se acuesta muy pronto. Y no hay, yo pienso, igual yo he proyectado una situación que es la española en la que la gente aún está paseando, la gente está por los pasillos y tal. Y por ahora lo que encuentro es mucho silencio, excepto ayer cuando nos encontramos a los niños que justamente eran turcos, no eran franceses o eran inmigrantes de primera o segunda generación, vete a saber. Pero bueno, todo eso también es parte de lo que me interesa, que suele ser como lanzar un proyecto de una manera y luego ver qué pasa, qué es lo que te encuentras. No hacer como un proyecto súper rígido con un plan muy cerrado, sino pues bueno, me encuentro un edificio que tiene unas condiciones particulares, me encuentro el silencio en las calles de alrededor, no sé, todo eso que sea, que el proceso se meta un poco en el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!